Tiempo de un temita, parece que ya no nos da tiempo Está lista la jugada, fuera gente Fuera gente muchachos Fuera gente y venga Celso del Guateque Si lo tenemos señores de la banda Si tenemos Celso del Guateque Saquenlo muchachos y si no Lo que tengamos en puerta no pasa nada La jugada está lista Y nos vamos El número 6 Viene Cazacantamba Lo manda a trevo Ahora sí muchachos Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Y sus ojos desalmados Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Todo el ritmo y quema Acá quieren una gorra muchachos Acá quieren una gorra Listo Está lista la jugada Y ahora sí que le vende Le hace dar sabor al cato Va yendo el muerto Y soltando el gato pico Viene Cazacantamba Y la jugamos Viene Cazacantamba Viene Cazacantamba Ahora viene Cazacantamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!